Hola, mi nombre es Elsa María Cardona Santos, soy mexicana y soy estudiante de doctorado por la Universidad de Bono. Hola, mi nombre es Pedro Jaurigui Berri, soy investigador asistente del CONICET y trabajo también para la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Mi pregunta es si es posible tomar o si se está tomando en cuenta los derechos de los más vulnerables a la hora de decidir cómo se va a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Mi pregunta es cómo está siendo considerado este tema de la formación de los recursos humanos, tanto por parte de las iniciativas globales como por parte de los países que son miembros de esas iniciativas. Gracias. 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 Gracias.